Por esa chica Oye mi amor, ¿a qué hora sales por el pan? Oye mi amor, yo te quisiera acompañar Oye mi amor, ¿a qué hora sales por el pan? Oye mi amor, yo te quisiera acompañar Por esos ojos que son tan hermosos Y por ese gracioso pestañal Por esa boca que cautiva mi alma Que sueño diario con poder besar Por ese pelo hasta la cintura Tan suave y dócil como de criatura Por ese cuerpo como de sirena Que está tan rico como pa' menear Oye mi amor, ¿a qué hora sales por el pan? Oye mi amor, yo te quisiera acompañar Oye mi amor, ¿a qué hora sales por el pan? Oye mi amor, yo te quisiera acompañar Oye mi amor, ¿a qué hora sales por el pan? Oye mi amor, yo te quisiera acompañar Oye mi amor, ¿a qué hora sales por el pan? Oye mi amor, yo te quisiera acompañar 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 Gracias por ver el video.